Quien lo desprecia a él y no acepta sus palabras, será juzgado por eso mismo el último día. Y él dice que él no viene a hablar por su cuenta, sino que viene a hablar por Dios, de quien es enviado. Y el encargo que tiene es de palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que las Escrituras y el camino que Jesús dejó son fuente de vida eterna. Y el que quiere seguirlo, lo va a seguir conforme a su criterio y a su libre albedrío. Y que usted se va a salvar, se va a condenar, se va a liberar. Y va a depender todo de tu conducta, de cómo tú aceptes el mensaje del Señor. La exhortación que hacemos hoy es que imitemos el ejemplo de Jesús. Siendo Dios, caminó como un hombre humilde. No se adhirió a posesiones materiales. No pensó en la fama. No utilizó el poder que tenía para nada. Y por eso, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que conforme a su palabra, estemos caminando en el ejemplo que él nos dejó. Perfecto. En todo. Se igualó al hombre para entender la naturaleza humana. No tuvo pecado. Fue tentado por el mismo demonio y rechazó las tentaciones. Hoy, entonces, estamos llamados al ejercicio libre de salvarnos o condenarnos por el mensaje al que nosotros le hagamos caso. ¿Tú te quieres salvar? Esa es una pregunta que la dejo de tarea. De mi parte, yo sí deseo salvarme a la tarea de llevar sus recomendaciones y entender que en este mundo todo es vanidad y caza de bien. Los grandes imperios, las grandes naciones han terminado derrumbadas por momentos en cosas de día. Los emperadores pasaron, Nerón, Julio César, Augusto, Calígula, todos. Y sin embargo, nadie habla de ellos. Se convirtieron en polvo, los comieron los gusanos. Sin embargo, el Dios que nosotros seguimos es un Dios de vida porque la muerte no le venció, resucitó y te promete que al último día vas a resucitarte y que estarás a su lado si haces lo que Él te dice. Vamos a hacer lo que Él nos dice o si te lleva del camino del mundo, te condenarás. Que así sea. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Sí. ¿De dónde me hablas? ¿Cómo está la encuesta de PRM? Hay varias encuestas. Una dice que Luis gana en primera vuelta con un 53%. Otras dicen que Luis tendría un 43%. Otras dicen que él necesitaría de los 10 puntos que le da Leonel. Otra que tiene el penco dice que él ganaría en primera vuelta con un 51%. Otra encuesta dice que Leonel ganaría en primera vuelta también. ¿A quién le cree? La gran encuesta será el 5 de julio y eso la haremos nosotros más adelante. Así es que no desesperéis a la gente que nos sigue. Y quiero entonces recordarle a todos ustedes y no sé, señor director, si ya sería posible poner los titulares que traen el periódico El Listín Diario y las informaciones de hoy para compartirla con la gente que nos sigue a través de nuestra plataforma. Usted puede elegir el diario que quiera de todas las informaciones que nosotros pues les rendimos a ustedes aquí día a día para que la gente vaya vaya observando lo que se produce lo que se produce en el país y en el mundo. Sin novedad el vocero de la presidencia Gustavo Montalvo y yo digo vocero porque es el que ha fingido o desplazó a Rodríguez Marchena que era el el speaker el racionista el vocero de el presidente de la república y sin embargo pues este es el que ha salido a representar al presidente de la república ejerciendo su función después de mucho tiempo de de silencio